Sábado 15 de Agosto, en Stampin' El amor es una magia El concierto que abarrota por completo Con el patrón del género, Tito el Bambino Y los Exaventura, Grupo Fena Sábado 15 de Agosto, en Stampin' Los boletos están a la venta ya Para más información con Víctor Caché El sello de los grandes Al 722-437703